afectación. Carlos Treviño, también director general de Petróleos Mexicanos, informa que todas las refinerías y centros procesadores de gas están bien. Telmex también informa que funciona la red de Telmex sin afectación por el sismo. Y también el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está operando de manera normal y continua. Sabemos que es difícil una situación como esta, como la que se vive aquí, pues de manera no constante, de esta magnitud, ¿no?, en la Ciudad de México. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que debemos conservar la calma. Hace unos meses hubo réplicas de los temblores y hubo personas que fallecieron por infarto, precisamente luego del susto que vivían luego de estas réplicas. Y vámonos a Chiapas en este momento. Así que nos enlazamos a Chiapas. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a los auditorios. Efectivamente, aquí en el estado de Chiapas, el sismo con magnitud de siete, con el epicentro, fue en Pinocepan Nacional, se dejó sentir en buena parte del territorio. Hasta este momento, el sistema de transporte...